Cuando era pequeño siempre decí poder comer lo que yo quería y cuando yo quería... ¿Qué? ¿Cómo? Pero basta del pasado. La otra noche en medio de una fiesta estaba pensando en mi futuro video de YouTube mientras recordaba lo mucho que quería alocarme como un señor en un supermercado. Y justamente tenía uno de los supermercados más caros de Latinoamérica. Así que con mi vasito en mano dije, ¿y por qué no? Me embarqué en esta nueva aventura de... Sobreviviendo 24 horas con comida del supermercado más caro que existe en Latinoamérica. Y sí, debo mejorar el título. ¡Vamos contigo, Icelcio! El día de hoy, vinimos. Se supone que es uno de los locales más caros que puede haber en México. Y vamos a ver si la comida de verdad vale la pena. Pasta. Hola, mamá. Oye, nomás para que sepas. Voy a comprar de que el mac and cheese porque siento que esto me va a durar todo el día. Voy a comprar esto que va a ser como un snack, me lo recomendaron. Según esto es como... En español o algo así. Y vemos, mamá, no te enojes conmigo por todo lo que tengo ya. Te quiero. Eso es. Como siempre, ningún video me salió barato. Nos vamos a la puta casa. Hola, ¿cómo estás? Compré desayuno, compré comida y compré ten. Todo esto por comer tres, cuatro veces al día porque compré por ahí otras cositas que ya lo han visto en mi Instagram. Síganme en Instagram, por favor. Ya vamos a llegar a los 30 mil seguidores. Los quiero mucho. Besitos en la cola. Acompáñenme a un día comiendo comida del supermercado más caro por 24 horas. A ver, no te voy a decir mentiras. Yo jamás he hecho un smoothie, jamás he sabido cómo se preparan. Simplemente iba y los compraba y ¡ay, gracias! Y ya es todo. Pero el día de hoy se aprenden cosas nuevas. ¿Qué tan difícil puede ser? A ver, ¿se supone que esta cosita de acá nos dice cómo prepararlos? Haz tu propio no sé qué. 15 juguitos sabor pink no sé qué. Media taza de leche de tu elección. Media taza de fresa o mango congelado. Creo que tenemos algo por acá. Dame un segundo. ¡Ey, chavales! ¿Qué era esto? Está horrible. Ni siquiera en cubitos cubitos, son cubotes. ¡No! ¡Se derritieron! La neta, es una puta plasta. Estoy a punto de comérmela así. Bueno, en vista de que esto está feo. Voy a hacer lo que sería más inteligente. Sabe mucho a pita, pita, pitaya, pito. 200 pesos valía este paquete de comida. No lo volveré a comprar ni de pedo. Para que llegue una plasta así, mejor me lo saco yo. ¡Ah! ¡Ay, piso! Mira el puto piso. Eso es un desmadre. Me van a regañar. ¡Ah! Ahora sí, tenemos por aquí un poquito de pitaya. Tenemos por aquí el yogur, la leche. Y la fresa, que tiene un montón de cosas más. Entonces supongo que es mejor. Pues dice que media taza. No sé cuánto sea media taza, así que cogí esta taza. Vamos a empezar a poner lo que dice ahí. Media taza. ¡Ay, qué rico! Aquí está. Media taza de leche. Ahora falta el yogur. Vamos a ver cuánto es eso. Vamos a ponerle tres cucharadas. Una. Dos. Tres. Ahí está. Pues ahí va agarrando forma. No sé si está padre. No sé si está tranquilo. Huele normal. No huele a excrement. Falta la fresa y falta... Más acuata. Vamos a poner un poquito, casi nada. Así está bien, ¿no? Y ahora viene lo potente. Posiblemente esto salga muy de la verga y vaya a batir todo. No lo había pensado. Voy a poner una bolsita y voy a tapar todo. Tres. Dos. Uno. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ok. Ey, no estuvo tan mal. Gente, se ve bastante rico. No se ve mal, ¿eh? O sea, fuera de pedo. Huele rico. Se ve rico. Vamos a probarla y ver qué procede, ¿no? Llegamos al sitio de la prueba. Vamos a ver si vale la pena. Tres. Dos. ¡Uno! Dios. A ver, no te voy a decir mentiras. La verdad, sí sabe lo que sabe exactamente el cubito. Sí sabe a la fresa. Sabe absolutamente lo que tú quieras a tu hermano. Pues mira, sinceramente no estuvo tan mal. Para ser la primera del día, está bastante bien. Creo que está llena de energía. A ver, vamos a calificarlo. Por textura, en un tres. Ahora bien, sabor. Yo le pondría un siete. ¿Sabe a lo que tiene que saber? Creo que está bien. Olor. Huele rico. De olor sí le doy un nueve. No sé si valga la pena. Si no fuera yo. Para hacer este video, no lo volveré a comprar. Calificación final aproximadamente, sacándome la de los ovarios. Vamos a decir que un 4 de 10. No es recomendable. Voy a editar unas cositas. No tengo nada más que hacer. Así que volvemos a comienzo a las 3 de la tarde. Una hora después. Acabo de arruinar el video completo. Toda la explicación. Abrí el cheto. Abrí todo. Lo tenía en timelapse. Moreno tenía que ser. Básicamente, lo que estuve diciendo fue. Que esto huele a chetos. Que hay que ponerle mucha leche porque a ustedes les encanta la fucking leche. Primero vamos a hacer la fucking sopa porque sé que eres bien alborazada. ¡Acompáñame! Don imbécil ya puso la fucking pasta, pero no grabé cuando puse todo así de forma estética. Hace 7 minutos. Vamos a ver cuánto aguanta en lo que esto sale. Les voy a mostrar mi salchichoto. Salchicha. Vamos a ver. 195 pesos. Casi 10 dólares aproximadamente. Vale este temendo pedazo de carne. Supone que es como una especie de cosa española. Para hacer un pedazo de jamón gigante vale bastante dinero. Pero pues a mi gusto está increíble. Lo hice más que nada por el video. Y porque me dijeron. ¿Quieres una larga española? Y me trajeron esto. Me dijeron que esto es como una especie de snack. O sea, tú vas partiendo un día a la vez o así porque tiene mucha grasa. Pero si vamos a esperar la fucking pasta, pues me voy a hacer menso un rato. Que alguien grabe la tremenda mamada que acabo de hacer. Dice hay que tener dos cuadritos de margarina. Y yo soy una persona muy inteligente. No tengo cuadritos, pero tengo inteligencia, cabrón. Mira. Literalmente hice dos cuadritos. Pues así dice. Yo nomás estoy cumpliendo lo que me dijeron, ¿eh? Que conste. Una, dos, dos. ¡No! Fuck. No sé cuánto es un cuarto de taza, la verdad. Así que voy a agarrar una taza y la voy a meter al cuarto. ¡Qué risa! Va, se la he hecho. Una, dos. Ah, pues sí quedó bien. Y ahora viene lo interesante. El sobre de queso sabor chetos. Sí, huele mucho a chetos. Huele caro. Y así se ve más o menos. Supongo que ahora lo que queda es revolverlo, ¿no? Es una fucking tremenda car... No, sí se ve bien, sí se ve bien. Está calientito. Está haciendo lo suyo, está haciendo su chamba. Creo que esto es un plato para una persona, ¿no? No se ve como la imagen, la imagen se ve así como todo, todo naranja, no amarillo. ¿Qué pedo? Le voy a dar una revoltura y ahorita les comento cómo se terminó viendo al final. Esto parece maruchan, cabrón. Y con todo el dolor del mundo, hice una pasta de 10 dólares comprada. La imagen me prometían que se va a ver algo así como naranjita, como que bien bonito, como que lleno de queso. Y la vez real, pues se ve medio desabrido, ¿no? Pero el chiste es solamente lo que es para la comida, consumirlo. Me voy a tener que tomar el caldito de esta cosa, me va a dar mucho asco. Así que, que todo te entre y te salga fenomenal, perro. Sabe a chetos, es lo primero que te llega. ¿Has probado los chetos que son bolitas? Sabe exactamente a eso. Cumple con las expectativas. Vamos a empezar a calificarla el olor. Huele a cheto. Por lo tanto, pues cumple con lo prometido, yo le doy un 10. Sabor, sabe a cheto. Yo también le doy un 10. A mí me gustan mucho los chetos. Precio, 10 dólares. Por una pasta, a ver, es tamaño familiar. Ya vi que sí alcanza para más personas. Pero no gastaría otra vez 10 dólares. Sabe a cheto. En total, sí le doy un 7. La verdad, cumple con lo que promete. Bueno, esperemos a la noche. Sigue la hazaña de Garfield. Es la que más, más fe le tengo. Es para 6 personas, creo. O sea, va a alcanzar para varias porciones. Va a estar duro. Me acompañas a terminar de editar mi miniatura. Oye, de esta forma siento que me parezco a Crohn. El borro, ¿no? Pero, en este caso, esperemos que esté muy rico. Esperemos que esté muy bien. Vamos a intentar quitar esto. Y ver qué procede. Huele mucho. Demasiado a carne. Hostia, se abrió mal. Se abrió muy mal, ¿eh? Se está abriendo de la verga. Ahí está. No, se está abriendo muy feo. Opa, está crocante. ¡Ay, qué rico huele! ¡Oh! Huele muy bien. Garfield, creo que te entiendo, ¿eh? La última comida del día, gente. Esta es la lasaña. Sinceramente, se ve divina. Sí se ve muy bien. A ver, pues. Ya tenemos aquí la lasaña en el plato. Parece cagada. No nos va a mentir. Aquí son como 350 pesos mexicanos en todo esto. Así que vamos a ver qué tal está la cena del día. Que vamos a terminar de chingarnos la lasaña. Mucho bla, bla, bla. Más popón y pongámoslo a prueba. A la mierda. Soy un tonto. Discúlpame si me pasó grabar lo de la lasaña. Lo dejé en el stream. Bla. Total. Resumen. ¿Cómo estuvo la lasaña? Básicamente, en olor le doy un 8. Olía espectacular. Presentación. Sí se veía muy rara. Le voy a dar un 5. La neta, sí se veía muy, 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 muy barata lo que costó. El sabor, lo que todos querían saber. ¿Qué pasó? ¿Y Celsio? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Estaba del asco. Sabía cartón. ¿Has probado cartón? Sabía cartón. Listo. Ahí está. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.